La campaña Yo te cuido, tú me cuidas, un pujilí libre de violencia está dirigida a toda la ciudadanía para que entre todos los pujilenses se trabaje por una mayor seguridad. Para ello se sumaron esfuerzos entre todas las instituciones privadas y públicas. Hemos decidido lanzar esta campaña por este día importante que es el 25 de noviembre que se denomina el Día de la Violencia contra las Mujeres. Es importante recalcar también que el municipio tiene ya una ordenanza de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres que ha sido aprobada en el Seno del Consejo el 4 de enero de este año 2021. También recalcar que ya existe un reglamento que está aprobado también por el Seno del Consejo en donde existen ciertos parámetros de cumplimiento y manejo para el año 2022. El 25 de noviembre se conmemora a nivel mundial el Día de la No Violencia a la Mujer. Y desde el municipio de Pujilí consideran que es oportuno trabajar por la erradicación de este fenómeno social. Que sigan trabajando, elaborando en el ámbito de la seguridad. Yo quiero felicitar a quienes han hecho este evento. Creo que es muy fundamental para nuestro cantón, para los ciudadanos de esta hermosa ciudad. Y a nivel de la provincia y el país vivimos momentos duros en el ámbito de la inseguridad. Y creo que todo eso nos hace reflexionar para ser buenos ciudadanos, buenos ecuatorianos y en todo ámbito. Aspiran que los índices de violencia disminuyan en el cantón a través de este proyecto. Esto con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana y la lucha contra la violencia en todos sus ámbitos. Concientizando a la población que es nuestra responsabilidad el cuidarnos mutuamente. Que depende de nosotros el ir apoyando en la seguridad y en la lucha contra la violencia. Que es necesario darnos la mano, que es necesario ser más solidarios entre nosotros mismos. Es así que esta campaña está direccionada a la población de pujilense. En este evento se presentó el video oficial de la campaña. Que evidenció los espacios donde las mujeres han sufrido violencia. Y los canales donde se puede denunciar. Para Marca TV Solange Mateo.